No, 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 te diré que para mi hijo amenaza nada más. ¿Qué es esto del ballet acuático? Sí, sí, a nado sincronizado, ¿verdad? El equipo argentino está buscando un lugar en Atlanta en este momento. Yo hoy traje tres de los mejores nadadores porque vamos a hacer una demostración. Ajá. Me llama la atención, yo le había pedido a la producción... Ah, que quiero aclararlo, sí. Habíamos pedido una pileta para poner aquí. Habíamos pedido una pileta, ¿no? Dada las características del tipo de ballet, fue imposible hacer, construir una pileta con la seguridad que nosotros necesitamos, porque hay mucha electricidad. Es muy difícil trabajar con tanta cantidad de agua. Es por eso que hemos probado con este sistema de polietileno, como para que se puedan desplazar de alguna manera con el efecto agua que pueden llegar a necesitar. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a ver si en el medio sólido... Sí, vamos muchachos, en posición. No. La cara, mira. Bien, muchachos. ¿Qué es eso? Tomamos temperatura del agua. Nadadores, al agua, ya. Aguanta, respiración. Salimos a precalentar hacia la izquierda de la piscina. Entón, ya. Vuelta, ya. A ver, abajo. Abajo. Bajen el nivel del agua, si puede ser. Segura, uno. Segura, dos. Tres. Figura, cuatro. Emerge equipo, ya. Emerge equipo, gamarra. Bien. Bien. Figura del tiburón. Ya. Figura del tiburón. Uno. Dos. Derecho. Derecho. Circulito. Ya. Saludo final. Muy bien, Marrenechea. Se ve la estresa física de los muchachos. Perdóneme, esto para mí fue un papelón, perdóneme. Don Hilario, tradicionalista. Así es. Para hablar de lo nuestro, de lo argentino. Bueno, no sé, yo, este... En realidad, bueno, hago un número artístico. Yo trabajo en mi actividad privada, trabajo en un lavadero de ropas. Entonces, este... Lavadero automático. Claro. Y hay mucha gente que hace números con telas, con cintas. Estaba esta chica, nadie a... Nadia Comaneggi. Claro. Bueno. Entre tantas disciplinas se manejaba con la cintita. Y yo dije, obviamente, como el físico. Y como. Claro, como el físico no puedo andar dando vueltas como nadie, ¿no? Pero dije, ¿por qué no hacer algo autóctono? Algo nuestro. Miren, ¿eh? Poncho colorado. ¿Ande está el dueño el poncho colorado? Acá está. ¿Ande está el dueño el poncho colorado? Acá está. ¿Alguna persona? ¿Dónde vas con montón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? ¡Tara-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! ¡Matran! ¡Capó! ¡Jau! ¡Ping! ¡Jau! ¡Zarán! Vengo del desierto. ¡Mucha arena! Tu fin, mames. Tu fin, sana. Ponchito colorado. ¿Cuándo? Han agujereado a mi poncho colorado. Han agujereado las polillas. Ponchito colorado. Insecto pústrico y maligno. Han agujereado a mi poncho y con mi pocho no se metan. ¿Dónde está la polillita? Son varias. Son como diez. Polillas malignas. Te voy a dar la escura. ¡Huele a mi tono! ¡Ya! ¡Ya! ¡Orgía de palillas! ¡Porque rompieron mi poncho, carajo! ¿Qué pasa? No, 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 no. Por favor. ¿Por qué? Miráme a mi poncho. No, no, no. Tranquilice. Sáquemelo. Sáquemelo de encima. ¡Sáquemelo de encima! ¡Dame mi poncho! ¡Dame mi poncho! ¡Dame mi poncho! ¡Vamos! ¡Con el poncho! ¡Con el poncho! ¡Con el poncho! ¡Vamos a un corte! ¡Volvimos con esta transmisión para la latina. ¡Mirá, rompieron el gas! ¡Estaba sano el poncho! ¡Hicieron un agujero! ¡Estaba sano ese poncho! ¿Dónde está? ¡Mi ponchito! ¡Mi ponchito! Escuchen, eh. La ventana de América Escuchen ahora. La ventana de América Decílo, decílo tranquilamente, porque yo estaba también por decir una cosa. Sí. Lo estabas mirando mal porque es... Sí, estaba caliente porque... Lo estabas mirando mal porque es una ofensa a nuestra tierra, a nuestros gauchos. El poncho colorado es una historia del gaucho nuestro, del gaucho del norte, que peleó contra el invasor. Estoy recaliente. No, está bien, está bien. Y te entiendo, y te entiendo. No puedes ni hacer esas cosas, el tarado este, acá, y sin tal. Que estaba hablando del gauchito, que era el colorado del monte. Claro. Se refería a este poncho también. Está bien. Por eso yo creí que iba a ser una... No sé una interpretación de un gaucho, de tocar la guitarra, alguna danza. No puedes hacer una cosa así. No estás basuriendo ante el latinoamericano. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Sí. Pero claro, quedamos todos mal. No, no, yo creo que la gente... Yo estaba diciéndole, los gauchos lo van a matar. Quiero, en principio, en nombre de la producción y míos, no sé si en nombre de la producción, en nombre mío, pedirles disculpas a ustedes por este momento de su sobra, que te tranquilices de tu calentura, y te voy a decir... Ya te vi que estamos muy bien, que yo no entendíamos nada. Te voy a pedir una cosa en especial, que tranquilices esos nervios, que los tranquilices mucho, esos puños son muy peligrosos. No, no te tranquilo. Y no quisiera, no quisiera, Juan Martín, que los utilices contra mí. Cuando yo te diga que esto es una joda de Tinelli. En la cámara del medio, ahí lo tenéis a Marcelo en media. Cuervo podrido.